Me imagino que tu esposa te cachó miles, ¿no? Sí, varias, 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 varias. Imagínate un día, Jordi, me acaba de regalar Don Kim un carro de 350 mil dólares. Un carro hermosísimo. ¿Todavía lo tienes? Ya no lo tengo, ¿me entiendes? No, yo quería una vuelta. No, hombre, Jordi, déjame decirte, Jordi. Y llego a Culiacán, Jordi, me llega el carro de Ohio, ¿me entiendes? Ahí ando en el carro y voy a ver una morra. Y este, y mi señora me sigue. Qué raro que te siguiera con un Rolls Royce en Culiacán, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo habrá logrado, no? ¿Quién sabe? Pero el caso es que llega Jordi, mira, y estaba yo sentado. Lo bueno que no me agarró con ella, estaba ella aquí, yo aquí, ¿no? Y tenía mi cerveza aquí. Y llegó, así te quería agarrar, hijo de tu chingada madre, me dijo. Y agarró la cerveza, y pese a que me llegara a quebrar la cabeza. ¡Paz! La aventó ahí, ¿no? Y se salió, y el carro me lo empezó a chocar por atrás. ¡Buevecito! ¡Paz! ¡Paz! ¡Sal, hijo de tu chingada madre! Me decía, salgo madre. ¡Pinche coche, me lo regalaron! ¡Esta cara sí es mía, ¿no? No, hombre. No, pero Jordi, ¿qué crees? Y luego, y me voy a la casa, ¿no? Me voy a la casa, ya más tarde, como a las 7 de la noche, ya que se le bajaron un poquito. ¡Guey, me chocaste el carro! Y dije, tu chingada madre, un nuevecito, me lo chocó por atrás. Y yo llegué con un pinche tarron así, de ese de Las Vegas, Jordi, lleno de cerveza. Pero ha sido grueso, Jordi. Y mira, tíntame aquí. ¡No! ¡Ay, cabrón! ¿Qué Mayweather, ni qué nada? O sea, ella te dio el madrazo. ¿Es el único que tienes? Sí, sí, Jordi. Entonces, Jordi. ¡No mames! Entonces, Jordi, como estaba tan enojada, no la podía contentar. Dije, bueno, ¿qué quieres? Puede decir que tú chingadas. Si me quieres pegar, pégame con el pinche y con el tarro. Yo nunca pensé que se fuera a animar, ¿me entiendes? Ha sido grueso, tarro. Pás, me lo quiebro en la cabeza, ¿me entiendes? Y yo todavía, para que a ver si se consolaba un poquito y me perdonaba, me hago como que me desmayo. Y yo pensé que me iba a decir, ¡ay, lo maté! ¡Ay, perdóname, viejo! ¿Qué crees que me hizo? Me pegó una patada y me dijo, ¡Jole, te mueras, hijo de tu chingada! ¡No manches! ¿Y si te perdonó? Que me iba a perdonar. ¿No? ¿Nunca te perdonó? Bueno, después sí. ¿Cuánto tiempo después? Pues no me acuerdo. O sea, ¿te perdonó muchas? Sí, sí, varios, varios, varios. Y la señora Kina aquí también, a veces me agarró también aquí. ¿Siempre te han perdonado o no? ¿O ha habido alguien que te dijo, ¡ah, la chingada se acabó! Siempre me han perdonado, gracias a Dios, fíjate, fíjate. Por eso te digo que he tenido buenas mujeres. Y buenos pretextos, ¿no? Sí. La señora Kina ya me, 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 me perdona por, ¿cómo se dice? Por, por interés, ¿me entiendes? O ya por rutina, ¿no? Ya por rutina. Oye, qué, qué padre, bueno, qué padre, yo qué chingón. No, digo, ok, que te estoy aprendiendo tantas cosas, mi Julio. Esto nunca lo había platicado, Jordi. Nunca en la vida lo había platicado. Pues muchas gracias, gracias por la, por la confianza y por el tip. No. Oye, ¿cuánto consumías? O sea, cuando estábamos hablando de alcohol, ¿qué era, qué es consumir mucho alcohol? No, mira, yo tomaba cerveza, yo, Jordi, me levantaba con mi, con mi, mi cerveza y mi clamato. Y mi, 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 bueno, es que en Culiacán me regalaban, me regalaban kilos de cocaína, ¿me entiendes? O sea, yo necesitaba comprar, ¿me entiendes? Me regalaban todos mis amigos que tengo ahí en Culiacán, pues, ahí te va un kilo. No, 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 la verdad, yo consumía mucho Jordi, la verdad, era, era... O sea, si hasta levantabas con la cerveza. La cerveza y luego seguía con el tequila y luego el whisky y luego el coñac y luego me iba con el Belis. No, 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 era una locura, la verdad. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días, todos los días, duraba hasta cuatro días, cinco días sin dormir. Y a veces me levantaba a esa hora, a esa hora, digo, sin dormir, sin dormir. Y a veces me iba a la madrugada a correr una hora, así como andaba. ¿A correr a la calle? A correr, sí, a correr a la calle, sí. ¡Guau! Llegaba como si todos bañados, pero como si se me, como si no hubiera tomado otra vez. Y otra vez, y otra vez, así eran todos los días. Oye, ¿y la coca? De repente hubo, no sé, quizá algún día muy fuerte, nunca tuviste una sobredosis, Sí, varias veces, varias veces me fui al hospital, pregúntale a mi señora, fue a punto de morirme varias veces. ¿Y cuando te despertabas, eso te asentaba, te tocaba tocar fondo o no? No, Jordi, el día, Jordi, que estuve, que vomité tres litros de sangre, estuve en el hospital y cuando ya me operaron, me cauterizaron, perdón, mandé a traer cocaína a mis trabajadores. ¿Cómo crees? Sí, es verdad. ¿Al hospital? En el hospital, sí. Sí, no, 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 es que yo tenía ya, era demasiado ya, estaba muy perdido ya, Jordi, ¿me entiendes? Por eso cuando yo, cuando yo y Jordi estuve en la clínica, todos querían que yo estuviera un año y medio, ¿me entiendes? Yo estuve cinco meses y medio nomás y nadie daba un peso por mí, ¿me entiendes? Todos pensaban que yo iba a recaer rápidamente, ¿me entiendes? Y sí, efectivamente, estuve muchas veces a punto de recaer. El primer año, sobre todo, fue muy difícil, muy duro, ¿me entiendes? Porque iba yo a las transmisiones de bots, eran a veces en las arenas y llegaba un cabrón y me aventaba un, órale, porque te livianes. Entonces, yo llegaba a la casa, Jordi, ¿y qué es? Y me metí al baño para que no me viera a mi señora. Dice, Dios mío, cocaína. Yo tenía un año limpio, decía yo, ¿le apruebo o no la apruebo? Y sudando, yo decía, Dios santo, ay, ¿qué tal? Y la tiraba la chingada, ¿me entiendes? Y luego, pero lo que me salvó es que me iba rápidamente a la clínica a curarme, decía, ¿sabes qué? Estuve a punto de drogarme otra vez, ¿cómo le hago? O volví a retomar otra vez mis terapias. Y eso es lo que me ha mantenido limpio, gracias a Dios. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y me dijiste ahorita que en medio de todo esto, asunto de las adicciones, hubo momentos muy difíciles. Dijiste que tuviste un problema con tu hermano. ¿Qué pasó? Sí. No, pues un día, por la cocaína, ¿me entiendes? Pensé que me iba a robar la cocaína y agarré la metralleta y se me salió un tiro y le pasó por aquí por la cabeza, ¿me entiendes? Se me salían varios, imagínate. A veces iba mucha gente a la casa a visitarme, a tomarse fotos conmigo y ya al punto loco yo los encerraba ahí, no los dejaba salir. ¿Para que siguieran contigo la fiesta? Sí, para que siguieran la fiesta conmigo en la fiesta, sí. No, no, era una locura, una locura, una locura. Oye, ¿y algún día llegaste, alguna vez leí que alguna vez habías amarrado a alguien? Sí, sí. ¿Cómo estuvo? Pues es que los amarraba, ¿me entiendes? Porque no los dejaba salir, ¿me entiendes? Para que no hablan mal de mí, ¿me entiendes? Porque primeramente llegaban a tomarse fotos conmigo, a conocerme, ¿me entiendes? Porque llegaban de toda parte del mundo, ¿me entiendes? Y yo ya, en mi loquera, yo pensaba que me querían estresonar o que me querían... La locura era de uno, ¿me entiendes? Entonces los amarraba, ¿me entiendes? Los golpeaba, no, 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 no. No, Jordi, fue una verdadera locura, la verdad. ¿Y al otro día amanecían amarrados? Sí, sí, sí. ¿Y quién los desamarraba o cómo era? Pues los viejos trabajadores míos ya que se me bajaban un poquito y ya los dejaba ir, ¿me entiendes? Porque los trabajadores también te tenían miedo, me imagino, decían hasta que el señor diga. Sí, no, pues a todo el mundo los tenía armados, imagínate. ¿A los trabajadores? A todos, sí, sí, con metralletas y todo, no, no. Aquí en mi casa era una mansión muy grande, ¿me entiendes? Entonces tenía por todas las... Por todas las... Eran como seis cocheras, imagínate. Entonces tenía cada trabajador... Tenía un trabajador en cada cochera con metralletas arriba y abajo. No, 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 una locura. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. ¿Para qué te iban las metralletas? ¿Quién te iba a hacer algo? Pues es que, pues, la locura de uno, ¿me entiendes? O sea... Oye, y sí, bueno, tú lo has dicho, que tenías relación también con muchos cárteles y gente... Con todos, conozco a todos los narcotraficantes, al Chapo Guzmán, a Amado Carrillo, a este, al Azul, a este, al Bayo Zambada, al Güero Palma, a todos los arillanos. A todos los conozco, ¿me entiendes? A todos, a todos los conozco. ¿Por qué? Porque cuando yo me coroné campeón del mundo, pues, yo era su ídolo de ellos, ¿me entiendes? Ellos tenían hijos y entonces me mandaban llamar. Y si no iban, y si no iba, Jordi, y llevaban. Entonces, imagínate, llegaban dos, dos, tres suburban repletas de gente armada. Oye, ¿te quiere conocer el patrón? Sí. Vaya para allá. Ay, si no iba. Claro. Pues me llevaban. Entonces, pues mejor hacer amigos que enemigos, ¿me entiendes? Claro. Y es por eso que, gracias a Dios, pues, estoy vivo, ¿me entiendes? Porque, pues, con nadie me he metido, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Ellos saben perfectamente bien que yo no me dedico a eso. Que lo mío es el deporte, ¿me entiendes? Entonces, Estados Unidos, en Estados Unidos, los americanos también lo saben. Porque se los dije en su momento, ¿me entiendes? ¿Qué quieren que haga? Fíjate bien. El día que yo le gané a Macho Camacho. Ese día, fíjate bien, había como mil años de cárcel. ¿En la reunión? Estaba en la reunión. Estaban los Arellano Félix. Estaba el Huaropalma. Estaba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Estaba el Chapo Guzmán. Estaba el Azul, Esparragosa. Estaba el Mayo Zambada. Y los Arellano Félix. Y todos querían conocerme. Y llego yo, y yo en el medio. Y todos, guagua, platicando. ¿Cómo estuvo la pelea? Y yo andaba bien loco yo. Fue el primer día que había consumido. Y entonces, todos estaban de la pelea del Macho Camacho, ¿me entiendes? Y hasta que yo me enfadé. Le dije, ¿cómo chingas? Le dije, ¿sabes qué? Yo lo que quería era perico, ¿me entiendes? ¿Y ahí estaban los proveedores? Sí. Ahí estaba Santa Claus. Y había como 300 cabrones. Como 300 cabrones armados. Y de ellos nadie traía perico. Le dije, ¿cómo no entra el perico? Me voy a la chingada. No, espérate, espérate. ¿Cómo se usan? Te conseguimos. Ya me consiguié. Hablándoles a un dealer. Perdón, oye, ¿y no sabes quién conoce a un dealer? No mancha. Oye, ¿y no se peleaban entre ellos? Espérate, espérate. Y después se pelearon entre ellos. Después se pelearon. A las dos semanas se pelearon entre ellos. Pero gracias a Dios, como te digo, Jordi, ¿me entiendes? Como ellos sabían perfectamente bien, Jordi, que yo era amigo de todos. ¿Me entiendes? Pues a mí siempre me respetaron, ¿me entiendes? ¿Y dónde fue la fiesta? ¿En tu casa o dónde? No, no, fue en un lugar que... ¿Que ellos pusieron? Sí, un lugar de rancho. Vamos, no, 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 y queremos saber. No, queremos saber. Oye, ¿y la relación? Muy buena, la verdad. Buenas personas. Siempre me respetaron. Estoy hablando de la parte humana. Sí, sí, siempre me respetaron, ¿me entiendes? Siempre me respetaron. A pesar de que ellos se pelearon entre ellos después, yo siempre, yo estaba en el medio. Yo era muy amigo de los Arellanos, ¿me entiendes? Porque yo conocí al Pancho Arellano por medio de a todos ellos. ¿Nunca te ofrecieron un negocio? No, no, gracias a Dios. Como te digo, siempre me respetaron, ¿me entiendes? Aparte, yo nunca hubiera aceptado, ¿me entiendes? Claro, nunca hubiera aceptado porque no tenía necesidad, ¿me entiendes? Entonces, ¿te regalaban prácticamente la droga? Me regalaban la droga, me regalaron muchos diamantes, relojes, me regalaban cada rato relojes. No, no, agárralo, cabrón. Si no, pues lo agarraba, ¿me entiendes? Es un regalo, cabrón. ¿Los tienes todavía? Tengo, 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 tengo varios alzados, la verdad. Sí, tengo, tengo joyas. Amalia se quedó con muchas joyas. La señora Miriam King tiene una que otra alzada por ahí, ¿me entiendes? Sí, la verdad, sí, toda la historia. Tengo unos guantecitos que me regalaron Pancho Arellano, bien bonitos. Que valen como 80 mil dólares, ¿verdad? Sí, sí. Si eras muy cercano, bueno, evidentemente, eras muy cercano a Carlos Salinas de Gortari. Sí. ¿Qué te decía? ¿De qué platicaban? ¿Siguen siendo amigos? seguimos siendo muy buenos amigos la verdad mira el licenciado Salinas de Gortari me conoció porque su mamá fíjate bien su mamá, la mamá de Carlos Salinas de Gortari que en paz descansa la señora esa fue la que me miró por primera vez en una entrevista y le dijo, mira hijo porque eso me lo practicó el licenciado Salinas de Gortari le dijo, mira hijo, este muchachito ve a verlo ese este muchachito tiene mucho carisma y te puede ayudar mucho en las campañas y fue a verme a Culiacán el licenciado Salinas de Gortari ¿ya siendo presidente? no, siendo candidato y ahí lo conocí, y ahí fue donde me platicó lo de su mamá, por eso fue a verme y después nos hicimos muy buenos amigos él lo único que hizo es darme buenos consejos darme buenos consejos porque me quería mucho porque su mamá me quería mucho a mí ¿qué te dijo? ha sido un buen consejo que tú te acuerdes él sabía perfectamente bien que yo no tenía nada que ver con el narcotráfico ¿me entiendes? entonces pero él me decía cuídese Julio cuídese usted no sabe lo que la gente lo quiere dice usted es el único deportista me dijo Fete la palabra que me dijo no sé si estás en lo correcto dice usted es el único deportista ese que fíjese bien dice de toda la historia dice que lo quiere la gente baja la gente media y la gente alta es chballo 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 ch ch Gracias por ver el video.